Hoy en Cocinillas Vegano tenemos tres postres veganos muy sanos. Para el primero de los desayunos, el de yogur con fresas, vamos a utilizar un yogur de soja natural, dos cucharadas de semillas de calabaza, una cucharada de chía, dos cucharadas de coco en polvo o en copos, fresas muy maduras, un plátano también que esté muy maduro y el plátano, el yogur y las fresas los voy a poner en el congelador una hora. La semilla de calabaza y el coco en el horno, 10 minutos, 170 grados. Voy a cortar ya las fresas en tiras finitas y las reservo. Voy a batir ahora el yogur con el plátano y lo voy a distribuir por un plato. Esparzo el yogur y vamos a colocar ya las fresas. Vamos a empezar a decorar este smoothie bowl. Poniendo una doble capa de fresas. Y cuando ya tengo las fresas, voy a ponerle ahora las semillas, decorando también, las de calabaza, el coco rallado tostado y por último ya, para terminar de decorar, las semillas de chía. Y así queda este primer desayuno con este aspecto tan fabuloso. Vamos a preparar ahora el segundo. El segundo se trata de muesli de manzana. Vamos a utilizar avellanas, una manzana, un puñado de pasas, leche de almendra y sirope de agave. También un poquito de copos de avena. Voy a cortar en bastoncitos la manzana, en pequeñas tiras y la reservo. He hecho un poquito de leche de almendra en un plato y ahora ya voy a ir echando los trocitos de manzana alrededor del plato y también le voy a ir poniendo las avellanas y las pasas. Le pongo también un chorrito de sirope de agave y plato terminado. Así queda este segundo desayuno. Vamos a preparar ahora el tercer desayuno. Vamos a prepararlo con leche de arroz, una cucharada de semilla de chía, un plátano maduro, un trozo de piña y sirope de agave. Lo primero que hago es cortar tres rebanadas de piña, le quito los bordes, también le voy a quitar el agujerito de centro y reservo uno de los trozos y el resto los troceo. Se lo voy a ir añadiendo a la leche junto con las semillas de chía y también con el plátano troceado en tiritas. Hecho los trocitos de plátano, lo mezclo todo bien y ya voy a decorar con la piña por encima y así quedaría este tercer desayuno que está riquísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!